hola amigos bienvenidos bienvenidos como están hoy nos encontramos aquí en monterrey california y nos agarró la noche había un poquito de tráfico y llegamos de noche a dar un vueltín por aquí y para mostrarles un poquito de cómo es el downtown de aquí de monterrey prácticamente ya son las ocho de la noche y está pues todo cerrado pero queremos grabarles un poquito para que vean cómo es monterrey california monterrey está adelante de lo que es santa cruz en el norte de california el clima está un poquito heladitos por lo general siempre aquí es heladito porque estamos cerca del mar y entonces se viene todo lo que es la brisa del mar para que conozcan ustedes un poquito lo que es el downtown de monterrey de noche que está casi todo cerrado venimos un día entre semana me imagino que los fines de semana pues hay más ambiente de gente ahorita no hay gente las personas están en sus casas porque tienen que ir a trabajar mañana y los negocios los cierran temprano a eso de las 5 de la tarde ya la mayoría de negocios está cerrado aquí andamos explorando un poquito de lo que es california norte de california y los dejo con estas imágenes de este vídeo para que puedan ver un poquito de cómo es el downtown de monterrey california y gracias a todos los suscriptores a todos los que siguen este canal gracias de turismo les deseo pues que la pasen super bien y aquí lo dejo con este vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.